la final del torneo será entre el presa canario y quien gane esta hipotética pelea hasta acá hemos llegado cada vez más cerca de conocer el mejor perro de pelea del mundo ahora por un lado presentamos al pitbull este perro estadounidense de mediano tamaño es el más famoso en las peleas de perro es el ideal y favorito por escrupulosos que realizan esta denigrante actividad el pitbull es inteligente y apegado a su amo tiene potencialidad de ser agresivo y por eso tiene mala fama aunque no todo lo que se diga sea cierto por esta mala fama en varios lugares del mundo está prohibido tener este perro y en otros lugares hay estrictas normas que debes cumplir si quieres tener uno en esos sitios ahora hablaremos de él hangal este perro turco es uno de los más grandes del mundo es un perro de casa y actualmente es un buen pastor en las altas montañas de su país y es muy apreciado por todos de imponente en temperamento y de fuerte carácter es dominante a otros perros que habitan con él y sumamente protector tanto al ganado como a su familia humana este perro es capaz de enfrentarse con los lobos u otros depredadores sin temor y con valentía para proteger al ganado y a los suyos todo amo mostrará con orgullo a su fiel amigo cangal el versus el cangal es sin duda uno de los mejores perros de pelea al igual que su contrincante en esta ocasión no obstante es mucho más grande tiene mayor fuerza de mordida y más aguante por todo esto el cangal sale victorioso de esta hipotética pelea de esta manera en la próxima y última pelea se sabrá quien supuestamente sería el mejor perro de pelea del mundo alguien de los dos se lleva la copa y el siguiente vídeo es presa canario versus cangal no te pierdas la pelea esperada por muchos no te pierdas la pelea esperada por todos los cambios